Sin dar explicaciones. El musical Ogro, tributo al musical SREC, cerró el calendario navideño con una obra llena de sorpresas y risas. Una aventura repleta de valores protagonizada por uno de los personajes más llamativos de las películas animadas, acompañado por un asno parlanchín con el objetivo de salvar una princesa. Digamos que es un cuento que nos habla de la amistad, del amor y, por supuesto, de lo importante que es para los niños y para la educación de los niños en no perder el contacto con los cuentos, pero los cuentos reales, no los teléfonos móviles ni los ordenadores, los cuentos reales que son los que nos dan energía a nosotros para poder existir. El recinto ferial de Calamocha estuvo lleno por un público infantil que vivió con nervios la aparición de uno de sus personajes favoritos. La música más el baile les encanta, los vestuarios son muy llamativos, en fin. Con este musical, el Ayuntamiento de Calamocha y su área de cultura cerró el calendario de actos navideños con unos últimos días intensos en los que destacaron la cabalgata y este musical. Con esta actividad, con este musical, termina la magia y la ilusión de la Navidad. Muchísima participación, ha habido mucha gente en Calamocha, el pin fue un exitazo, y luego ya por otro lado, todos los actos que se organizaban paralelos desde cultura, pues bueno, la cabalgata fue preciosa. El entrañable personaje animado tuvo un mensaje de despedida para todos los niños y espectadores de Calamocha TV. Escuchad una cosa, dentro de este ogro verde y feo, hay un corazón que late, que late de verdad, con cariño y con respeto a la infancia. Yo también fui niño y me gustaba mucho leer. Y ese, ese es vuestra labor, leer cuentos. Y si aún no sabéis leerlos bien, que os lo lean por vosotros. Pero es importante que estéis conectados a los cuentos, porque a través de ellos nosotros existimos. Ese es el mensaje. Tú eres grande, eres verde, aunque eso da igual. Pero vamos, tú eres perfectamente perfecto para rescatarla por mí, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. Eh, claro. ¿Y para qué querría yo rescatar a ninguna princesa? Eso es lo que hagas. Si hayan dejado, está volado. Tu cuerpo es un tanto, que extraña su lado. Tu cuerpo es un lugar y abrata. Con acampado. Cuando con su fuego me quieran quemar. Solo mi tormenta les inundará. Buscaré mi valor. Soy valiente, soy quien soy. Soy así. We know que aquí estoy, y ahora mismo es solo un marco yo. Sin temor, muéstrate y no busques su veloz sobre así. Busca valientes, que esperen lo que sienten. Ponte su lugar, donde estoy a sudor. Ponte su lugar, donde estoy a sudor. Ponte su lugar, donde estoy a sudor. Ponte su lugar, donde estoy a sudor.